Vamos directitos a lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando Desenfoques de la semana A partir de este momento, presentamos Los desenfoques de la semana Los desenfoques de la semana ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes, les habla su amigo Paco Plasencio En este viernes, de los desenfoques de la semana Y comenzamos estos desenfoques con la respuesta del transportista Rogelio Hernández En contra de Adela Román, quien lo acusó de chantajista Pero mejor, vamos a recordar este momento Cuando la presidenta municipal le sacó los trapitos al sol a este transportista Definitivamente, el compañero no tiene la razón Falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón Claro que es un chantaje Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje El señor Rogelio Hernández Tienes el pie chiquitito Tienes los ojos chiquitos Tienes el talón chiquito En fin, que todo chiquito Vino a pedir obras A Piyin, chinguan guenchón Pero nada más que se hicieran las obras en sus comunidades que él pretende Sino que las construyan sus constructoras Y además, pidiendo espacios en la administración Y quería yo a ver si había un lugarcito para mí ¿Tiene usted prioridad? ¿Prioridad qué? ¿Prioridad? Chiquito, pero sabrosa Y obviamente, el transportista retó a la alcaldesa Román En que informe a los acapulqueños ¿Qué ha hecho por acapulco? Y así le contestó el transportista Rogelio Hernández Yo reto a la presidenta municipal Que diga cuáles han sido sus logros Como presidenta municipal Y cuál es su proyecto para sacar a acapulco De todos los problemas en que están metidas Entre ellos, la de... Habría que ver en esa encuesta de popularidad En qué lugar está Adela Román Ocampo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mango! Con mucho respeto No se ha gustado Con todo respeto ¿Por qué? Porque la señora no se ha puesto a trabajar ¡Allá bajan! ¡Legones! ¡Legones! El equipo no le está funcionando Sus asesores no le está funcionando Estamos esperando que cambien las cosas Y no veo... Veo que todo sigue igual Bueno, empezando por... Es un muy particular punto de vista Pensaron que era muy fácil Y el que no ve con buenos ojos La propuesta del exgobernador Ángel Aguirre Rivero En una posible alianza de partidos De izquierdas con derecha Es el regidor del PRD Víctor Aguirre Quien asegura Que Ángel Aguirre Es como la chimotrufia Como dice una cosa Dice otra Aguirre Tú sabes que así como dice una cosa Dice otra Aguirre Y perdónenme Pero yo como digo una cosa Digo otra Porque pues es como todo Si hay cosas que ni qué Al principio decía Aguirre Que era... Estaba empujando Por el acuerdo De... Que la cuarta transformación Izquierda Derecha Izquierda Derecha La propuesta de Ángel Aguirre Te digo, este... Decir vámonos a una alianza Con el PRI O vámonos una vez con el... Con Morena La noticia me cayó Como una cubetada De agua mojada Que somos como aceite Como el agua Pero lo cierto es una cosa Lo natural Es caminar hacia las izquierdas Es lo natural Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo O sea El obvio pues Le gana su corazoncito Dice... Que un viejo amor Ni se olvida Ni se deja Chale Si es cierto Que un viejo amor No se olvida Ni se deja Y el que no la ve llegar Y pidiéndole a la Rosa de Guadalupe Un milagro Es el director de la Capama Leonel Galindo Diciendo que la CFE Aplicó arbitrario Y terrorista El corte de luz En las bombas de aguas De la Capama Pero saben Quien paga los platos rotos Si Todos los acapulqueños En quedarnos sin agua Y informar Que el motivo del corte De energía eléctrica Realizado a tres sistemas De bombeo de Capama El día de ayer Pues fue la falta de pago De adeudos acumulados En esos pozos Vengo a cortarles la luz ¿A qué viene? A cortarle la luz ¿A qué? A cortarle la luz Vieja amorosa ¿A quién? A usted Ahorita les debemos Por ejemplo No sé Once millones de pesos Para cubrir El monto de enero Pero al momento No existen todavía Condiciones que posibiliten La reconexión De los servicios cortados Y el incumplimiento Del último convenio Celebrado Pues con ese organismo Pues entonces Les voy a cortar la luz El llamado es para que Recapaciten Y nos dejen De Extorsionar De esta manera Y un impacto A mí me da Por el susto Que me pegan Cada que llega Al recibo Hombre Todo preocupado Vivo Eso es un terrorismo Que están aplicando Al organismo Jamás podrán Contra mí Le subiré A su recibo De luz Aunque nunca Tengan luz Y si siguen Y si siguen Jodiendo Les quemaremos Sus casas Con cortocircuito A como lo hacemos En el oriental Jajajaja Cállate El otro día Me he cortado Hablando Como dos Horas Mil Horas Como un Perro Y bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy En este viernes De los desenfoques De la semana Les habló Su amigo Paco Plasencio Y nos escuchamos El próximo viernes That's all folks